Las personas supersticiosas no pierden la oportunidad para realizar alguna que otra cábala con el objetivo de atraer a la buena suerte en este 2015. Varias son las cábalas que dan el toque tradicional a estas fechas. Las más comunes son comer 12 uvas, una por cada día del año, cruzar la calle con una maleta, utilizar ropa interior nueva y preferentemente de color blanca y poner un billete de 100.000 guaraníes bajo el plato de la cena de año nuevo. Esto último con el objetivo de alcanzar un año nuevo de prosperidad económica. Este es el principal punto por parte de estos vendedores de la calle Palma. Que haya más los sábados, que haya más actividades como siempre anteriormente había feria de verdura, de todo el departamento central venían de limpio, J. Augusto Saldívar con su verdura, por ejemplo, y eso le atraía a mucha gente. Pero hoy día eso terminó y hay muy poca gente. Entonces yo pido para el 2015 para que se pueda revitalizar la calle Palma. Los hombres se han unido a esta tradición en los últimos tiempos y también salen a buscar ropa interior acorde a la ocasión. Pero aseguran que lo más importante es poder pasar esta fecha con los amigos. La cabla es pasar con los amigos, pasar con los amigos, con una peña o algo por el estilo. Todos juntos, compartiendo y recibiendo nuevos años. Usar un boxer de color amarillo puede ser. ¿Qué es lo que da hacer los boxers amarillos? Y puede ser plata, es lo que es mayor. Mi hermano, por ejemplo, es lo que sabe. ¿Puedo hacer también un boxer amarillo? Amarillo o blanco, no sé para qué era el blanco. O el rojo. ¿Tiene que ser nuevo o no tiene que tener agujas? No, claro, es nuevo. Este hombre es un famoso requintista que viajó desde Francia para poder pasar las fiestas con sus amigos de toda la vida. Es obvio que él no será el que cruce la calle con una maleta, ya que ya ha cumplido su sueño de viajar por el mundo. En París uno va a Champs-Élysées, el Arco del Triunfo, otra partida se va a ver la Torre Ives. Finalmente, como deseos para el año que viene, todos desearon un gobierno más transparente y que se reduzca la corrupción. Los vendedores solicitaron por su parte que se impulsen políticas de turismo para incrementar las ventas.